esperenme, esperen que esto se ve así mira pues es mi cachorro es mi cachorro si se quiere venir un porrazo de agua dijo aquel hagan venir compadre que gane un gran porrazo de agua hombre para cosas serias va una cosa bien chistosa que vi un día fui a San Francisco al aeropuerto a esperar a mis sobrinos que iban de acá del Salvador y vi la gente que venía ingresando pues ingresando a los Estados Unidos y vi una cosa bien que he traumado en realidad fíjense que yo mi respeto es para la gente humilde para la gente del campo mi cariño pero viste señor que venía con botas cosmos una caja de cartón con una pita así enrollada en cruz y traía lodo colorado mi gente en sus botas yo quería ir a agarrar de aquel lodo que traían las botas porque esa era tierra de mi país bendita la tierra que me dio nacer bendito el día que Dios le permitió existir un abrazo fraternal perdón me voy a meter una ropa con mi hijo pero quería hacer este video con ustedes nunca me olvido de ustedes se les quiere mucho a mis amigas allá en Tijuana DF Guatemala gente de Nicaragua también nos están escribiendo gente de allá de vamos a Jaleish este también gente de Canadá un gran saludo para Mari la hermana de Miguelito para Imelda para José para Benedita para todas las familias canales allá en Beckersfield hey we love you we love you al esposo de de Imelda amigo de Guatemala este igual allá el Chaparro allá Anita en Canadá a al esposo de él gran Joaquín hey este bicho bicholo que se ha hecho este mi niño ah oiga es la la le no necesita su padre caracol ya no necesita sí Estoy contento con mi nueva macho y nalga Me despido Diciéndoles estas bellas palabras Dios me les bendiga Iván y Catrín no se ha ido Solo ha pasado ocupado Cuídense